El presidente de Redacción Médica y Sanitaria 2000, querido José María, mis tres copremiados, Beatriz, Andreu, Manuel, amigos y compañeros todos. Probablemente en las múltiples tareas que llevamos a cabo a lo largo de nuestra vida, las más agradables, las más agradecidas sean aquellas que se hacen porque sí, sin que nadie nos las mande, sin que haya un compromiso escrito, un compromiso formal de que hay que hacerlas. Bueno, pues algo de esto me ha ocurrido a mí con las contribuciones a la sección de opinión de Redacción Médica. Me propusieron que iniciara esta colaboración justo cuando me jubilé, lo cual es lógico, hace ahora siete años, pues porque cuando uno ocupa un cargo público evidentemente no es libre de hacer una serie, de lanzar una serie de opiniones sobre esto y sobre lo otro, sino que está muy condicionado por muchos aspectos. Y desde entonces pues vengo publicando uno al mes, voy a cumplir ahora las cien primeras columnas, lo cual pues ya es un hito y voy a decir que yo me he sentido muy cómodo. Primero, porque se publican de una forma prácticamente inmediata. Segundo, porque estoy rodeado de una serie de compañeros que escriben en las mismas líneas, realmente de un alto nivel, de todas las ideologías, lo cual le da pues realmente un carácter mucho más fuerte, mucho más valioso a estas contribuciones. Y yo creo que esto hay que ponerlo en el haber de Redacción Médica, de José María y de todos los que trabajan con él, porque es algo muy importante decir que esto de que a uno ni le presionen ni le censuren, pues es muy de agradecer, pero no en todos los medios me ha ocurrido. Sí, en cambio, en Redacción Médica, y yo creo que esto pues hay que agradecerlo. El artículo por el que se me ha concedido este premio, pues hace alusión, como decía la directora general antes, al déficit de profesionales sanitarios, déficit real o presunto, más marcado en algunas zonas que en otras, más marcado en algunas especialidades que en otras, pero en fin, uno de los problemas que en estos momentos tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. Y al hecho de un déficit que, sin duda, es de carácter multifactorial, esto no lo nega nadie, pero en el que a mí me ha parecido oportuno resaltar un aspecto que yo creo que es crucial a la hora de valorar qué soluciones puede tener. Porque, claro, habitualmente las soluciones que se plantean para el déficit de los profesionales vienen dadas por un aumento de la producción. Más facultades, más estudiantes, más médicos, más MIR, más todo. Bueno, todo eso está muy bien y evidentemente es necesario y no se ha hecho, como antes se decía, en el momento oportuno. Pero realmente hace falta ponernos en un contexto universal en el que la Organización Mundial de la Salud valora para 2030 un déficit de 18 millones de profesionales sanitarios, para el que no se está haciendo muchas cosas a lo largo del mundo, sino más bien los países ricos están esquilmando, por decirlo claramente, a los países pobres. Es algo que en algunos presidentes de países como Zimbabue lo han calificado de crimen contra la humanidad, porque realmente en estos países que ya tienen unos sistemas de salud muy poco desarrollados prácticamente les quitan la posibilidad de tenerlos. Pero es que en los países que no estamos dentro del mundo pobre, sino que podemos estar dentro del mundo rico o por lo menos no tan pobre, pues también se está produciendo este éxodo de profesionales, porque hay países que evidentemente están tratando, están pagando a nuestros médicos y a nuestras enfermeras bastante más de lo que se les paga aquí. Claro, la conclusión es obvia. Nosotros podemos seguir incrementando la producción de profesionales, pero si a estos profesionales no se les trata adecuadamente, no se les dan las condiciones necesarias, lo que decía Beatriz en relación con la atención primaria, pero que lo podemos extender tranquilamente a los hospitales y en realidad a toda nuestra sanidad, seguiremos formando y se seguirá marchando. De manera que yo creo que esto está muy claro y que es un mensaje que debería llegar a los responsables, no ya tanto sanitarios, porque los verdaderos ministros de Sanidad son los de Hacienda. O sea que verdaderamente ese es un poco el problema de todo esto. Bien, como digo, estoy muy contento de contribuir con esta sección de redacción médica y si encima aún no se lo reconocen y nos permiten pasar un rato agradable con amigos y compañeros de toda la vida, pues mejor que mejor. De manera que muchísimas gracias a Redacción Médica y a todos vosotros. ¡Gracias!